Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, yo quiero en primer lugar agradecer al diputado Batún y al resto de compañeras y compañeros diputados por habernos traído esta idea que hoy nace y se convierte en una iniciativa y obviamente me encantaría que todos nos sumáramos a la revisión y perfeccionamiento de la misma porque estamos hablando de algo silencioso que está viviendo Quintana Roo y obviamente México y el mundo. Hace un par de días intercambié mensajes con la directora del Colegio de Bachilleres de Solidaridad y me expresaba con profunda preocupación lo que los padres de familia y los alumnos están viviendo y es precisamente la circulación de imágenes privadas que tienen tintes de pornografía muy fuertes que generan vejaciones en los jóvenes y alumnos. Y me decía, ¿cómo regulamos esto? ¿Cómo protegemos a nuestros jóvenes? Y me contaba historias de algunos jóvenes que han tenido, como dijo el diputado de la Peña, crisis que incluso pueden llegar hasta el suicidio. Precisamente porque su imagen fue expuesta en redes sociales, intercambiadas de manera telefónica en grupos de WhatsApp y de pronto los vimos en videos con fotografías y así se enteraron familias, hermanos, hijos y obviamente todo un grupo escolar que inició tal vez la fotografía íntima en un intercambio de una relación y que traspoló la intimidad y se convirtió en una imagen que circuló en el medio donde esta joven, esta adolescente se desarrollan y que además le marcó la vida. Yo creo que así como la tecnología nos puede acercar y nos puede llevar a obtener información puntual e importante para el desarrollo de nuestra vida en la parte privada y en la parte que daña y vulnera la integridad personal, debe y tiene este Congreso que hacer un posicionamiento rotundo para evitar que se lacere al ser humano. Estoy convencida que los jóvenes, que en su gran mayoría son los más expuestos a este tipo de acciones que espero en breve sean ilegales y tengan una sanción, sepan que desde el Congreso van a tener ayuda y los medios necesarios para evitar que hoy una acción que tal vez nace, insisto, dentro de una acción no profundizada se convierta en algo que lacere y marque su vida para siempre. Sin lugar a dudas, hoy esta iniciativa responde a un llamado para que le digamos a aquellas personas que pretenden utilizar una imagen privada, que van y tienen que ser sancionados si buscan lacerar y marcar el futuro de una persona. Hoy el llamado es precisamente para solidarizarnos con esta acción y sobre todo agradecer la participación de todos los que intervienen en el sistema de procuración de justicia, que estuvieron sentados en las mesas de trabajo para que esta iniciativa no solamente nazca de aquí de nosotros, sino tenga vida jurídica y pueda ser aplicada en el exterior, porque al final de cuentas lo que buscamos son sociedades más justas con un entorno sano de desarrollo. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos